El programa, de viernes, ha reunido en su plató a dos de las personas más polémicas actualmente de este país. José María Almoguera y su madre, Carmen Borrego, han acudido al programa en el que colabora Terelu Campos. Todo estaba preparado para que se presenciara un cara a cara, sin embargo, se han sentado a responder las preguntas por separado. En un primer momento, ha hablado Carmen Borrego, quien ha dejado clara su postura sobre la relación con su hijo. La colaboradora de televisión está dispuesta a solucionar las cosas con José María Almoguera, aunque no quiere hacerlo de manera pública. Esto lo dejó claro en la polémica llamada que realizó el pasado viernes y de la que ha tenido que excusarse en el programa. Posteriormente, se ha sentado en el plató José María Almoguera, quien ha respondido a las palabras de Paola Olmedo en Tardear, en el que le ha solicitado que no hable de su hijo y le ha recomendado que solucione el conflicto con su madre. Nadie va a utilizar a mi descendencia para sacar dinero, ha respondido. Puedo hablar de mi figura como padre, ha añadido, sin querer desvelar nada sobre el pequeño. Además, ha reaccionado a las declaraciones de su madre, volviendo a comentar su posible reconciliación. El pasado viernes, José María Almoguera se dirigió a su madre mediante las cámaras de televisión, haciéndole un ofrecimiento para que recupere su papel como abuela. Él no se siente preparado para recuperar la relación y aunque lo han intentado hasta con un mediador, el contacto total entre ellos debe esperar. Carmen Borrego sintió mucho dolor ante este hecho, no por tener que esperar, sino porque considera que es muy complicado tener una buena relación con su nieto sin hablarse con su hijo. Bea Archidona ha querido sacar en el programa el tema de nuevo, sin comprender el motivo por el que no hablan estando en el mismo espacio. Madre e hijo no se han sentado juntos en el plató, aunque han estado escuchando la entrevista del otro desde una sala independiente. Está aquí al lado, los dos habéis dicho que tenéis conversaciones pendientes y que es un camino largo. Pero, un punto de partida podría ser esta noche, con lo que habéis vivido y lo que hemos visto. ¿Estarías dispuesto a un saludo? ha cuestionado la presentadora. José María se ha mantenido serio. Le digo que ahora mismo le agradezco las palabras y es un buen camino. Tengo que dar las gracias por entenderme y te lanzo un beso. Si la tengo que saludar, Bea, será ahí fuera. Ahora iré me despediré y me iré. Quiero ver cómo evoluciona esto, ha indicado el hijo de Carmen Borrego. Estaré preparado para dar el paso y pondré de mi parte para solucionar esto, ha continuado. Carmen Borrego ha intervenido y desde la otra sala y ha dado su opinión al respecto. Yo no puedo ser responsable de todo lo que dicen los demás. Estoy de acuerdo en que lo que tengamos que hablar o si nos tenemos que abrazar que sea en privado. Yo le voy a dar su tiempo, nunca he ido contra él. Muchas veces he pedido que nadie hablará al de él delante de mí. Yo sufro y él lo sabe, ha comenzado. Creo que el habernos sincerado hoy es un punto de partida para poco a poco sanar heridas y sentarnos a hablar de verdad. No voy a entrar en conflictos ni a perdonar en un plató. Nuestro camino es muy largo y espero que lo recorramos de la mano lo antes posible. En este tiempo de sanar, yo estoy para ayudarle y para lo que necesites. Las madres debemos conciliar porque yo no he dejado de querer a mi hijo ni un solo segundo de mi vida. Te pido que te cuides y que sepas que para cualquier cosa estoy aquí, para quererte y cuidarte, ha expresado Carmen Borrego emocionada. Al escuchar estas palabras, José María Almoguera no ha podido evitar las lágrimas. Veo un futuro y lo voy a intentar. Necesito que me tiren un cable. Hacemos un equipo y lo he echado en falta. Intentaré tirar para adelante para volver a ser una familia, ha respondido, intentando calmar sus emociones. No me quiero ir de aquí sin que pienses que no te he protegido. Trabajo en un programa donde vamos a comentar esta entrevista y mi intención es que se deje de hablar de este tema, ha concluido Carmen, zanjando el tema.